en esta semana. El título de ella es Reforma, Disposición a Crecer y a Cambiar. La lección se centra en el pasaje que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bien, es un texto que probablemente habréis leído, habréis escuchado en alguna ocasión, como dice tú, Víctor está ocupado preparando la conferencia de la tarde. Podríamos desgranar un poco este pasaje que hemos leído de Santiago, él da mayor gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es ese don gratuito, inmerecido que el Señor nos ofrece a nosotros, gracia de conocerle, gracia de poder ser salvos, gracia de poder vencer las sentaciones del diablo, todo esto es lo que el Señor nos ofrece, él da esa gracia y dice, Dios resiste a los soberbios, ¿qué quiere decir? Resistir, es un paralelo, se opone a los soberbios, los soberbios quieren hacer su voluntad, pero el Señor dice que es el que dirige todo, el dueño de todo, y él se opone a que estos soberbios puedan ir hacia adelante, a pesar de que parece ser que venzan, el mismo salmista a veces lo decía, él veía como los soberbios fructificaban, avanzaban, y en cambio los fieles parece que retrocedían, y él pues levanta una queja al Señor, pero el Señor le muestra que cuál es el fin de los soberbios, que al fin no levantarán, mientras que los demás, los justos, sí que se levantarán en el día del juicio, por eso él resiste, hace oposición a estos soberbios, pero dice que a la vez da gracia a los humildes, nos da su favor, y cuando el Señor da el favor a alguien, esa persona es privilegiada, es privilegiada, porque sabe que en el Señor está la victoria, y que a pesar de los problemas que pueda encontrar con el adversario en este mundo, el Señor la ayudará, y saldrá adelante, termina el texto diciendo, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros, cierra de esta forma, la gracia del Señor, os ayuda a vencer, someteos a él, y que dice, resistamos, porque podemos resistir al diablo, podemos resistirle, y él huirá, porque se encontrará vencido, pero claro, siempre y cuando nos pongamos en las manos del Señor, si no, es imposible, en esta semana encontramos aquí algunos ejemplos de personajes del Nuevo Testamento, que quisieron vencer a su manera, sin tener en cuenta a Dios, y encontraron chascos, por todas partes, iremos viendo poquito a poquito cada uno de estos detalles, Dice la nota del sábado, dice que el reavivamiento no implica que no hayamos tenido antes experiencias con Jesús, sino que nos llama a una experiencia más rica y más profunda, la reforma nos llama a crecer y a cambiar, nos invita a avanzar más allá en lo espiritual, nos insta a reexaminar nuestras vidas a la luz de los valores bíblicos, y a permitir que el Espíritu Santo nos dé poder para hacer los cambios necesarios, a fin de vivir en obediencia a la voluntad de nuestro Dios, esto es lo que hace por nosotros el reavivamiento y la reforma, cuando el Señor nos da su gracia por medio del Espíritu Santo, que es el que ha quedado aquí con nosotros, dice yo me voy, pero os mandaré un consolador para que esté con vosotros hasta el fin del tiempo, Él nos da esa fortaleza, esa seguridad, para que podamos salir vencedores haciendo la voluntad del Señor. Bien, vamos a ir poquito a poquito a desgranar esta lección, hoy no tendremos tanto tiempo como tuvimos la semana pasada, puesto que luego Ángel tendrá un sermón, por lo tanto vamos a tener más o menos una horita de escuela sabática para luego proceder a ese sermón. En el apartado del domingo se nos habla acerca de la gracia para crecer, y aquí encontramos uno de estos ejemplos que antes hablábamos de personajes del Nuevo Testamento. Hay aquí dos discípulos de Jesús, Santiago y Juan. ¿Sabéis cómo se los denominaba? Santiago también se le llama Jacobo, Jacobo y Juan. ¿Qué título tenían, cómo se les conocía a estos dos personajes? ¿Lo recordáis? ¿Hijos de quién? Hijos del trueno, que parece ser que su padre era un hombre de mucho carácter, de mucho genio, y ellos parece ser que habían heredado, lógicamente, en sus genes, pues el carácter del padre, y por eso se los llamó hijos del trueno. Ahora bien, estos dos, ¿qué pasa con ellos? Dice que Jesús les ordena que vayan a un lugar a preparar, porque él va a entrar, y ellos van allá, aquel pueblo, no los reciben bien, y ellos se enfurecen. Dicen, Señor, ¿quieres que hagamos como hizo Elías? Elías, que baje el fuego del cielo y los destruya. En eso demostraban el carácter que tenían, ¿verdad? Carácter severo, violento, y el Señor dice, sí, sí, que venga el fuego y los destruya. ¿Dice eso Jesús? Uy, os falta cambiar, les dice. Así no es el camino, este no es. El cristiano debe tener amabilidad, debe tener amor hacia los demás, y ellos aquí no lo demostraban. Es decir, al primer chasco, cuando se encuentran oposición, ellos, venganza, ¿verdad? Sí, queréis ir contra nosotros, pues ahora nosotros iremos contra vosotros, como tenemos el poder de lo alto, podemos hacerlo. Este no es el camino, este no era. Y luego se atrevieron, incluso en el libro de Mateo nos menciona, que fue, la madre de ellos fue Jesús. Él dice, Señor, que en tu reino permite que estos mis hijos, Jacobo y Juan, se sienten una a tu izquierda y el otro a tu derecha, ¿eh? Y puedan ser, pues, los segundos de a bordo, ¿eh? Por así decir, ¿eh? Y claro, Jesús dice, no, no es tan bien. Esta potestad solo la tiene el Padre, no la tengo yo, ¿eh? Pero, ¿esta era la conducta correcta? ¿Qué dijo Jesús? Que el que de vosotros quiera ser el mayor, dice, será vuestro servidor. Y él mismo dio el ejemplo. Sobre todo en aquel aposento alto, cuando instituyó la Santa Cena, ¿qué hace Jesús? Dice que se levanta, toma un librillo, toma una toalla, y se dispone a lavar los pies de los discípulos. Cosa que tenía que haber allá un siervo para hacer eso. Eso era tarea de los siervos, de los criados. Pero Jesús, siendo el maestro, se hace siervo, se hace criado, por eso el texto dice que se hizo siervo, ¿eh? Hasta lo más bajo, ¿eh? Para tomar esos elementos y comenzar a lavar los pies de los discípulos. Les estaba dando ejemplo, ¿eh? Ejemplo que ellos aún no comprendían durante tres años y medio a su lado y no entendieron lo que Jesús les estaba enseñando. Sí. Bueno, por eso supongo que han puesto el versículo para memorizar así, ¿no? De que Dios resiste a los soberbios. Porque es que Dios no puede trabajar a través de los soberbios. Porque los soberbios no quieren cambiar. Ya están bien como están, son los perfectos. Claro. Entonces, solo puede trabajar con los humildes. Porque los humildes sí que reconocen que no dan para más y si Dios no los ayuda, pues no sirven de nada. Son siervos inútiles. Ajá. Entonces, de ahí que siempre sucede lo mismo. Dios tiene que elegir a lo más miserable del mundo. Porque lo otro es altivo, es soberbio, ya está bien. Sí, sí. Por tanto, Dios no puede revelar conocimientos. Sí. Pásate el micro para atrás. Sí, pero a la vez yo creo que el decir resiste a los soberbios es que los tiene ahí intentando darles una oportunidad para que cambien, ¿no? Quizá como Pablo, que era un soberbio, pero a la vez Dios tuvo paciencia o quiso cambiarlo para utilizarlo como para hacer lo que hizo, ¿no? Después, sí. Pues tiene la misericordia. Claro, la misericordia está siempre ahí. Exacto. Tenemos el ejemplo, pues, en el mismo Judas, ¿no? Judas era un hombre orgulloso, un hombre que quería también el mando, como lo querían estos dos en un momento dado, ¿no? Y durante esos tres años y medio, el Señor estuvo trabajando el corazón de Judas para que cambiara, para que descendiera de esas alturas a las que estaba, había llegado, ¿eh? Pero no hubo nada que hacer, ¿eh? En la antigüedad también vemos como el Señor busca aquellos pueblos paganos incluso, porque incluso dice que los paganos que se unan a su pueblo serán bien recibidos y serán llamados también hijos de Israel, ¿eh? Es decir, Él daba la oportunidad a todos. Lo que pasa es que Él sabe que el soberbio es eso, es tan soberbio que no puede descender, no puede bajar de esa condición. Por eso, bienaventurados dicen los humildes, porque estos sí que se dejan moldear, ¿eh? Y claro, esto es un secreto, ahí está el secreto. El Señor no lo hará todo por nosotros. Él pone su parte, pero el individuo, el ser humano, tiene que hacer la suya también. No es que a mí el Señor ya me va a cambiar porque me lo ha prometido y yo haga lo que haga, ya seré salvo y seré santo. No, no, tú tienes que hacer tu parte, ¿eh? Tú tienes que tener una predisposición para que el Señor obre esos cambios en tu mente, en tu vida. Si no, esos cambios no van a llegar, no se van a producir. ¿Eh? En Primera de Juan, este texto me gustaría que lo leyésemos, Primera de Juan, capítulo 2, porque hay aquí unas palabras especiales, de este discípulo que era tan soberbio, ¿eh? Y vemos el cambio que se obra en él. Una vez han estado en el aposento alto, Cristo ya se ha ido, ha descendido el Espíritu Santo y sus corazones son cambiados. Ya no es un hijo del trueno. Incluso se le llama el discípulo amado, ¿eh? El discípulo del amor. Es aquel que dice que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Cambia, aquel hombre impetuoso, cambia. Se hace humilde y escribe estas cosas que encontramos en Primera de Juan 2, del 1 al 9, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, fijaros el tono, hijitos míos, ¿eh? Ya el tono de de amor, ¿eh? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fijaros que yo quiero ser el mayor en el reino, ¿eh? Pero ahora ya está pensando en aquellos que incluso no son del pueblo de Dios. Incluso para ellos Cristo ha muerto. A ellos viene a buscar también. Aquí hace mención a ellos, ¿eh? Cómo ha cambiado su carácter. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, ¿veis cómo el hombre tiene aquí algo que hacer? Determinaciones que tomar. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué cambio? Al leer estos pasajes, vemos el cambio que se produce en el carácter. Ya moldeado de este hombre, porque se ha puesto en las manos de Dios. Ya no es aquel hijo de la ira, hijo del trueno. Pero el niño dice que las tinieblas le han pegado los ojos. Ajá. O sea que, claro, también en lo que decíamos de los filtros, como las tinieblas, hierran los ojos. Claro, claro, El abrir los ojos es muy gráfico. Sí, sí, es aquello de las puertas, ¿verdad? Que decíamos, las avenidas, las avenidas del alma. Es decir, que vemos en este apartado como la gracia de Dios, la intercesión de Dios, hace que personas, como suena el ejemplo de estos dos personajes, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, puedan cambiar. Esos hijos de la ira puedan ser realmente personas humildes. El lunes nos habla acerca de el poder de elegir. Y aquí Pablo menciona cosas interesantes. Dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Esto es paradójico, ¿no? Cuando oyes que es tan fácil ser salvo, ¿eh? Es fácil salvarse. A veces lo oímos, ¿eh? Sobre todo en nuestras iglesias se oye bastante común este hecho. Y Pablo dice ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que parece ser que no es tan fácil llegar al camino de la salvación. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que cuando uno quiere apartarse de esas tinieblas que antes mencionábamos, ¿eh? ¿Qué pasa? Al diablo se le está escapando una presa. ¿Y qué hará él? ¿Se va a quedar quieto? No, irá a perseguirle. Y le pondrá tantas trabas como sea posible para que esa persona no se le escape. ¿eh? Entonces hay dificultad hay problemas. Y a veces el diablo pues utiliza la familia utiliza los amigos diferentes ámbitos de la sociedad para que vayan contra esa persona. ¿eh? Por eso los hermanos yo ahora aquí hago un inciso los hermanos que tenéis intenciones de hacer el pacto con el Señor el bautismo no lo demoréis no lo demoréis no penséis bueno cuando esté preparado haré el paso preparados nunca lo estaremos siempre habrá dificultades porque tenemos un enemigo que está ahí y pondrá dificultades hay que tirarse a la piscina hay que hacer el paso y luego el Señor irá abriendo los caminos he querido hacer este inciso porque si esperamos a estar por nosotros mismos dispuestos nunca llegará el momento hay que hacerlo y Señor en tus manos me encomiendo tú harás y veréis cómo las cosas van cambiando todos hemos vivido esa experiencia y algunos hemos tenido dificultades para el bautismo pero hemos decidido con la ayuda del Señor ir adelante y aquí estamos yo llevo unos cuantos años gracias a Dios en sus caminos y no me arrepiento en ningún momento dice una nota de Elena White en este apartado mientras los hombres finitos y pecadores obran su propia salvación con temor y temblor es Dios el que obra en ellos el Señor va obrando poco a poco en el corazón de la persona cuando decidimos hacer su voluntad para querer y hacer la buena voluntad de Dios pero Dios no actuará sin la cooperación del hombre este debe ejercer sus poderes al máximo es decir tenemos que hacer hasta el límite yo quiero trabajar por el Señor quiero ponerme en sus manos tengo que hacer todo para ponerme allá en sus manos y donde yo no llegue él terminará de hacer la tarea debe ponerse como un apto y dispuesto alumno a la escuela de Cristo y cuando acepta la gracia que les ofrecida gratuitamente la presencia de Cristo en el pensamiento y en el corazón le dará decisión de propósito para poner a un lado todo peso del pecado y que el corazón pueda ser llenado con toda la plenitud de Dios y de su amor cuando damos el paso y decidimos hacer la voluntad del Señor todo está resuelto él pondrá lo que le falte y nos ayudará a vencer a salir adelante por lo tanto aquí estamos viendo en este apartado lo que el Señor dio al hombre desde el principio la decisión el libre albedrío el decidir quiero seguir al Señor o no el Señor dice que el que no es conmigo contra mí es es decir que no hay un punto neutral no yo ni a este ni al otro yo me quedo en medio y ya está no o seguimos al Señor o estamos contra él entonces la decisión la tenemos que tomar nosotros pero él nos obliga a hacerlo nos empuja no lo deja a nuestra decisión dice termina esta nota el lunes el lunes dice Dios no arrancará ningún pensamiento egoísta de nuestra mente no nos quitará ningún hábito no saludable o ninguna indulgencia secreta él nos convence de pecado pero nosotros tenemos que elegir una vez que lo hacemos él nos da poder para cumplir las elecciones pero debemos hacerlas cada día cada día debemos hacer esas elecciones cada día debemos vencer que decía Pablo os acordáis cada día muero ¿os acordáis estas palabras de Pablo? es decir cada día se autoexaminaba cada día veía donde había fallado y procuraba el día siguiente vencer donde allá había caído ser mejor y así por eso dice que esto debemos hacerlo cada día estas elecciones ¿queréis añadir alguna cosa? seguimos adelante si no vamos a tomar demasiado tiempo el apartado ¿sí? ¿no? bueno aquí en el apartado del martes confianza y duda nos habla encontramos dos personajes más singulares también del Nuevo Testamento uno era Pedro Pedro se dice que como los hijos de Cebedeo los hijos del trueno era un hombre impetuoso el Señor les dice los tiene reunidos está a punto de ser entregado y les dice que oren con él porque el diablo estará aquí para zarandearos y Pedro salta yo Señor nunca me escandalizaré de ti no te negaré y el Señor le dice antes de que cante el gallo me habrás negado pero yo yo no lo haré yo con mi fuerza yo ese era su propósito logró vencerlo logró ese propósito llevarlo adelante porque vino una criada fijaros una criada tú estabas con él tú eras del grupo eras de ellos y se atemorizó de una criada no era un doctor de la ley ni era ni era no no era una simple criada y se asustó y negó no yo no lo conozco y así lo hizo tres veces hasta que injurió maldijo incluso es decir que se cumplió su plan su deseo de vencer quería pero no pudo ¿por qué? porque no había dejado que el señor cambiara ese corazón esa mirada que Jesús le hizo cuando él le negó y el gallo cantó Elena White lo menciona esto lo menciona que él miró a Jesús y Jesús estaba siendo juzgado retiró su mirada de allá del juicio para mirar a Pedro y esa mirada lo conmovió porque en ella había perdón no te lo decía yo te falta confiar en el señor eso le estaba diciendo arrepiéntete que me eres útil podrás hacer una gran obra y Pedro dice que salió de allá y lloró amargamente y cambió después sabemos vino Pentecostés y vimos lo que Pedro hace como sale afuera a aquellos que tanto temía y los comienza a predicar en el nombre del señor vosotros que le crucificasteis arrepentíos y bautíces de cada uno etcétera y obtiene una conversión de tres mil personas dice el texto aquel Pedro temeroso autopotente autosuficiente tuvo que bajarse de ese pedestal para ponerse en las manos del señor y ser utilizado por él de esta manera y tenemos otro ejemplo de Tomás Tomás se le denomina el discípulo incrédulo ellos decían que Jesús había resucitado que les había parecido y el que dice lo cree lo acepta a ellos si no viene si no pusiera mi mano allí en su costado que fue herido si no viene la señal de los clavos no creeré él necesitaba algo palpable para creer y en una de esas que están reunidos Jesús aparece incluso dice estando las puertas cerradas Jesús aparece en medio de ellos y se dirige a él ven pon aquí tu mano para que te des cuenta que yo mismo soy y entonces Tomás pues cree Señor mío y Dios mío le dice estas palabras son muy importantes porque estas palabras denotan que aquel que había resucitado no era un simple hombre Señor mío y Dios mío le dice era el mismo Dios Dios al igual que el Padre Dios al igual que el Espíritu Santo hay muchos que toman estas palabras y las retuercen no bueno pero es que él es un Dios más pequeño Dios del Padre es más importante no, no, no Tomás sabe en quien cree ahora en esos momentos y le dice Señor mío mi Hacedor y Dios mío él sabe que ese es el Dios auténtico el Dios del cielo estos hombres tuvieron que pasar esos tragos amargos para que en ellos se obrase un cambio la virtud de todo esto es que al final pues ese cambio para ellos fue perfecto fue fue real de Tomás se dice que probablemente viajó por el mundo que extendió el Evangelio también como hicieron los demás aunque la Biblia no menciona más pero probablemente después de ese momento se entregó lógicamente a las manos del Señor y yo aquí añadiría bueno estos son son ejemplos del Nuevo Testamento de personas que tenían su fe frágil que se creían suficientes para hacer frente al enemigo y no fue así y cayeron y esto nos debe enseñar a nosotros porque esto está escrito para nuestras enseñanzas nosotros a veces también podemos creer que bueno yo por mi solo yo ya ya podré y a veces de la manera más absurda caemos o somos chasqueados ¿por qué? porque hemos puesto nuestra confianza en nosotros no en el Señor y cuando esto hacemos mal amén mira yo me acuerdo en una ocasión un caso nos diré la persona es un buen amigo mío que quiso ir a hablar con los mormones no yo ya cogió su biblia yo yo voy para allá y verás uff mira el pobre hombre salió chasqueadísimo y eran mormones que en teoría no tienen la verdad ¿eh? salió chasqueado y el mismo bajó la cabeza y esto me está bien porque he confiado solo en mi fuerza se dio cuenta de su error y a veces nos pasa esto que no nosotros ya necesitamos del Señor si y no y vemos en en Pedro que el hecho de hacerlo por de confiar en sí mismo no lo lleva a fallar un poquito ni dice no y casi o uy no 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 es estrepitosamente porque va al otro extremo o sea pasa de no solo de negarlo sino de maldecir que vamos es un cristiano maldiciendo hasta qué punto ¿no? o sea que se pone él quedaría su vida por Jesús y hasta luego llega a maldecir y todo es que ahí no nos damos cuenta que al confiar en nosotros mismos abrimos la puerta al maligno claro y nos transforma para peor y para mal desde luego es muy sutil pero es eso estamos abriendo la puerta al maligno simplemente porque estamos negando a Dios por eso la necesidad a diario la necesidad a diario de nuestra entrega a Dios cada día no bueno yo ya lo haré el sábado cuando vaya me reúna con los hermanos ya me entregaré no no pero y hoy el domingo y el lunes y el martes y los demás días no dejémoslo solo para el sábado que es el día del Señor el día de la reunión la reunión con los hermanos no no porque si no no podremos vencer y nuestro carácter será negativo necesitamos cada día ponernos en sus manos y aquí hay la experiencia de un de un joven esto tal vez es es una experiencia tal vez muy conocida la más conocida de la de la Biblia prácticamente el hijo pródigo aquel jovencito que en vida le pide a su padre la herencia en vida de su padre normalmente la herencia venía cuando el padre ya fallecía o estaba a punto de fallecer y bendecía a sus hijos y luego les daba la herencia él en vida de su padre padre dame la parte que me corresponde que yo ya y quiere ir a vivir la vida y si si que vive la vida la vive tal punto que malgasta todo aquello se degrada totalmente hasta que llega al punto de que tantos amigos que había tenido porque tenía dinero se queda solo cuando se le acaba los amigos desaparecen y él tiene un hambre no tiene nada no puede comer y le dan trabajo de cuidador de cerdos los judíos cuidando cerdos es curioso la pela es la pela para los judíos allá cuidando cerdos y ve que los cerdos comen algarrobas y él quisiera comerlas pero nadie les da y entonces recapacita se da cuenta hasta donde ha caído yo estaba en casa de mi padre lo tenía todo me fui por mi orgullo quería tener aventuras en el mundo y mira donde estoy y él decide me levantaré ir a mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y como tú hazme como uno de estos jornaleros ya me conformo no que me llames hijo sino como un trabajador y el padre nos dice que cada día cada día salía al monte a contemplar a ver si su hijo regresaba el padre cada día pensando en el hijo aquel que había marchado que hará donde estará que será de él cuando volverá y cada día salía cada día salía hasta que un día lo ve venir a lo lejos y dice que corre corre y el hijo le está hablando padre no soy digno de ser llamado tu hijo no lo deja ni hablar se echa encima de él lo abraza lo besa lo lleva a casa hacen una tremenda fiesta porque dice este mi hijo muerto era y ha sido encontrado ha revivido y se hace una tremenda fiesta esto demuestra en síntesis el gozo que se siente en el cielo cuando alguien sale de las garras del diablo y hace ese pacto como antes hablábamos con el señor se entrega en las aguas del bautismo al señor sale de esas cinieblas y anda en los caminos de la luz y en el cielo hay gozo y hay gozo lógicamente en los hermanos cuando vemos que alguien se añade al grupo ¿verdad? pues este padre representa a este dios del cielo que siempre está ahí dispuesto a tendernos la mano aunque no seamos creyentes o si lo hemos sido lo hemos dejado hemos dejado de creer aún está dispuesto a perdonarnos y a reencontrarnos otra vez aceptarnos de nuevo este es el carácter de dios y el hijo pues representa muchas veces a nosotros ¿cuántas veces nosotros somos el hijo pródigo? ¿cuántas veces queremos hacer la nuestra sin tener en cuenta a dios y nos equivocamos a veces hacemos planes que creemos que serán positivos y la pifiamos la pifiamos porque no hemos puesto a dios no le hemos contado esos planes a él y no nos ha bendecido no hemos salido adelante ¿eh? sí y bueno también nos enseña lo del hijo pródigo que debemos perseverar en volver que que muchísimas veces estamos como que jo es que ya es que esto es imposible que ni me lo perdona ni ni hace falta esforzarse en volver porque para lo que voy a hacer cuando esté cerca pues casi que no lo intento y aquí lo que está demostrando es que por mucho que caigas por mucho que te hundas pues que pues que para eso estamos que aunque te quebrantes que que sigas buscándole porque el perdón es es infinito ¿no? y luego diferenciar el hecho de caer porque te sientes débil o el hecho de caer voluntariamente pensar que hay un también hay un límite en la paciencia de Dios pero bueno que todo eso lo vamos a ir viendo conforme vayan pasando los días y los años y vayamos conociéndonos un poco mejor y pero bueno la base es creo que aunque te caigas levantarte constantemente y el que persevere al final será salvo ¿no? eso lo tenemos que acordarnos bueno esta es en si el camino del cristiano la carrera que se llama del cristiano ¿no? el cristiano no siempre está arriba es como aquel que sube una escalera ¿verdad? y bueno lo normal si quieres ir arriba pues que tengas que ir subiendo pero a veces uno tropieza y cae desciendo un escalón dos ¿eh? entonces necesita una ayuda para levantarse y seguir adelante esto es lo que el señor hace por nosotros ¿eh? el camino no es fácil por eso decimos que no es fácil la salvación hay que luchar por la salvación por eso Pablo dice hacerlo con temor y temblor ¿eh? porque no es fácil ¿eh? querías comentar algo vamos adelante el apartado del jueves nos habla acerca de una experiencia en un estanque aquí encontramos a Jesús que llega a la ciudad y y él oye una una historia que se cuenta hay un estanque que se llama Betesda que se cree que de tanto en tanto pues baja un ángel remueve el agua y el enfermo que primero penetra en el agua es curado eso es un poco paralelo a lo que pasa pues ahí en en Lourdes ¿no? algo así ¿no? que la gente pues se curan se creen por un milagro ¿no? cuando realmente no es así y esto es exactamente lo mismo puesto que ahí ningún ángel descendía únicamente ellos creían que el ángel descendía ¿eh? y bueno la cuestión es que Jesús encuentra ahí a un hombre que dice que llevaba 38 años paralítico 38 años toda una vida prácticamente ¿eh? y y le dice ¿quieres ser sano? sí señor claro que quiero ser sano pero cuando voy a entrar al agua hay otro más rápido que yo él se cura y yo pues tengo que volver a esperar y así nunca así nunca ¿eh? pero Jesús le está diciendo otra cosa no quieres ser sano ¿quieres ser salvo? ¿crees en el señor? ¿crees en el que te está hablando? ¿eh? y el señor lo sana en ese momento toma tu lecho y vete a tu casa ¿eh? ya que el hombre es curado claro ¿qué pasa? ¿qué día era? era un sábado era un sábado claro los doctores de la ley cuando lo ven que en sábado está portando el lecho no es lícito en sábado llevar cargas según ellos le acusan de llevar esa carga pero no se dan cuenta que ese hombre ha estado 38 años inválido y que ahora anda ¿no han visto eso? no ellos solo ven que lleva carga en sábado no ven que se ha obrado un prodigio en ese hombre ¿quién ha sido el que ha hecho esto? ¿hay que alabar a Dios por ello? no estás traspasando sábado es tremendo también acusan también acusan a Jesús de curarlo en sábado claro porque Jesús trabaja los que no defienden el sábado podríamos decir que es la excusa para no es que Jesús no guardaba el sábado porque curaba a gente y Jesús aún les dice hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo hasta en sábado mi padre trabaja y yo trabajo bueno ¿qué más querían escuchar? encima se hace hijo de Dios encima encima se hace hijo de Dios eso ya era el colmo era la piedra que necesitaban para quitárselo de encima y es lo que pretendían les estorbaba a todas sus doctrinas humanas que habían puesto todas sus reglas todas sus tradiciones Jesús les molestaba es decir que en vez de gloriarse por el sanamiento milagroso de aquel hombre ellos lo único que hacen es quejarse de que estás traspasando el sábado llevando el lecho cuando no corresponde ¿eh? Dive quería preguntarse porque Jesús había curado a gente sin que ellos creyeran en él ¿no? entonces ¿cuál es la diferencia entre por ejemplo el poder de curar a alguien que no cree en Cristo con el que creía como en este caso el milagro podía ser hecho de varias maneras ¿no? sí aunque creyeras o no creyeras Jesús Jesús a veces cura normalmente él requería que la persona tuviera fe tuviera fe en él normalmente ¿eh? pero a veces él lo hace cura cura sin que la persona demuestre hay algún caso sobre todo los leprosos bueno no se dice que no creyeran en él se dice que no fueron agradecidos exacto porque ellos mismos por ejemplo de los diez leprosos que él cura dice solo uno vuelve a darle las gracias a los otros nueve ni se acuerdan ¿eh? claro y le dice ¿dónde están los otros? ¿no? claro es decir que hacían ver pero no creían ¿eh? pero Jesús contó con eso obra a favor de ellos obra como hoy obra a favor de la humanidad a pesar a pesar de que están apartados de él obra y los busca como buscó en los tiempos antaños a otras naciones hoy está buscando ¿por qué? porque cada persona que nace en este mundo es candidato al reino de los cielos es una persona que debería ocupar aquel lugar que los ángeles caídos dejaron allá en el cielo ¿eh? y él busca a esas personas y con paciencia no como nosotros que descienda fuego del cielo y los queme ¿os acordáis? no, no Jesús no es así Jesús tiene paciencia y se busca y sigue buscando ¿eh? para ver si hay un alma pues que se conmueve y la encuentra ¿eh? yo creo que en todos los casos había un acto de fe del paciente pasa que hay casos en los que lo explica explícitamente como el caso de la de la mujer de las hemorragias que toca el manto con un dedo y es curada pero yo creo que tiene que haber la fe tiene que activar el traspaso de energía la puerta se abre cuando realmente cuando la fe se pone en práctica otra cosa es que Dios llueve para todos justos e injustos y en él vivimos nos movemos y somos por lo tanto tenemos que entender que creyentes o no creyentes fe o no fe estamos vivos gracias a él claro ese es el milagro y la generosidad y misericordia de Dios recordar misericordia darnos más de lo que merecemos o sea deja vivir a todo el mundo si, si, si y les da la oportunidad a todo el mundo si, si ahí tenemos yo creo la un poco el matiz o la diferencia pero para que sobre el milagro en ese caso yo creo que tiene que haber la fe ellos creyeron igual que que cree el diablo o sea creen porque han visto la evidencia pero no siguen después pero claro evidentemente creen lo que pasa es que también esto nos enseña la lección en un momento puedes estar totalmente cerca de Dios y a la que pasa un minuto te has alejado totalmente pero también aquí está que muchos tal vez creen pero no quieren comprometerse no quieren hacer los pasos debidos para ser seguidores de Jesús una pregunta de Frederic del chat dice los otros nueve serán salvos bueno a ver no no sabemos pero no sabemos pero lógicamente por ese comportamiento parece ser que se puede deducir que no lo van a ser aunque su futuro no lo sabemos no sabemos si después cambiaron o no en ese momento en esa actitud que ni se acuerdan de Dios ni de agradecer a Dios parece ser pues que rechazan la salvación que rechazan a aquel que les ha dado sanamiento pues están rechazando la salvación ahora ¿cuál es su futuro? no sabemos si posteriormente luego aceptaron hay muchos maestros de la ley sacerdotes que posteriormente con la predicación de los discípulos abrazaron el evangelio y en tiempos de Jesús lo querían crucificar de hecho esto se registra para que nosotros aprendamos una lección no viene a darnos la certeza de si realmente siguieron por el mal camino o cambiaron ¿no? claro sencillamente la lección en este caso estaba en esta claro la lección está en lo que antes decía Ángel que debemos agradecer a Dios cada día cada día por la vida que nos da por todo lo que hace por nosotros ¿eh? incluso en el cielo dice que los mismos ángeles nos mostrarán en los momentos de esta vida que nos salvaron nos salvaron de peligros y allá dice que nos enseñarán sin nosotros ser conscientes de ello ¿cómo nos salvaron incluso de peligros tremendos? ¿eh? pues hay que agradecer a Dios por cada día que vivimos por cada noche que llegamos a casa y volvemos a acostarnos hay que agradecer por todo ese día pasado por la protección por sus bendiciones y es así y eso es el progreso del cristiano ¿eh? vamos a terminar con estas notas que tenemos en el viernes dice ningún hombre presenta o presente la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer porque Dios no hace nada por el hombre sin su cooperación es decir que el hombre tiene que poner de su parte también ¿eh? Dios pone la suya pero el hombre tiene que poner también de su parte claro en primer lugar aceptarlo como salvador aceptar ese sacrificio y en segundo lugar agradarle obedecerle ¿eh? y eso no consiste en hacer cinco padres nuestros y dos abendantes claro estos son formulismos rituales pero eso es el día a día ¿eh? dice a menos que el Espíritu Santo obre sobre el corazón humano a cada paso tropezaremos y caeremos los esfuerzos del hombre solos son nada y sin valor pero la cooperación con Cristo significa la victoria el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos ¿eh? si nos aferramos a Él Cristo nos da la victoria ¿eh? no 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 queramos hacer como hemos visto los ejemplos de los discípulos ¿eh? que yo ya como decía Pedro yo no te negaré nunca Señor yo no no ¿eh? digas digas si volviendo un poco atrás en San Juan 20 29 que dice Jesús hablando con Tomás dice ¿por qué me has visto Tomás? creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron aquí entendemos que bienaventurados significa salvos los que no vieron y creyeron porque tener fe sin ver todavía es más fuerte que creer es lo que decía Víctor ¿no? que el diablo ve pero no cree o bueno cree pero no sigue no sigue a Dios entonces aquí quizás la duda está en que dice bienaventurados los que no vieron y creyeron pero no en este caso no dice bienaventurados Tomás también porque viste simplemente dice porque me has visto Tomás creíste claro es una represión es una represión para él porque necesito ver para creer y la fe dice que es la convicción de lo que no se ve creer en aquello que no se ve pero lo crees porque lo dice Dios y la palabra de Dios no falla él nunca nos miente y si nos nos hace una promesa esa promesa se cumplirá y hay que creerlo pero Tomás dudo dudo por eso dice bienaventurados los que sin ver creerán creo que en este caso Tomás es un ejemplo para nosotros sobre lo que no debemos hacer es querer ver para querer creer es todo lo contrario claro sí sí la lección para nosotros y es así ahora estamos en un punto estamos en un punto en el cual todo lo que se diga hay que mostrarlo con pruebas gráficas si no la gente no cree y estamos dejando de lado de que hay muchas cosas que no se pueden mostrar con papeles pero que son reales ya entonces de todo esto podemos extraer bastantes lecciones si que sea una una reprensión contra Tomás evidentemente lo es pero tampoco es una recriminación pero sí que eso queda registrado en el sentido de que para todas las generaciones posteriores incluso los que iban solo a creer ya por la palabra de ellos sin haber conocido a Jesús sin haberlo visto jamás ya era un aliento total hacia ellos porque eso debería ser la tónica ya hasta el mismísimo retorno de Jesús porque nadie lo vería normalmente entonces por eso está todo registrado y no debemos olvidar el ven y ve ven y ve y ve y escucha lo que está diciendo este señor porque a lo mejor solo por lo que le decía su compañero pues aquel hombre no no acababa de entrar pero ven y ve o sea que yo creo que sigue hay un equilibrio entre lo que entre las demostraciones físicas y la fe si nos vamos a dar cuenta evidentemente nunca vamos a poder demostrar científicamente toda la biblia claro pero nos han demostrado las profecías que se han cumplido todas las que se han dicho y que quedan unas pocas por cumplir entonces yo hasta que no me demuestren que se han cumplido todas no me bautizo entonces lo que Dios nos está mostrando es mira te demuestro que se han cumplido el 80% crea en el otro 20 entonces hay un equilibrio entre lo que te enseña y lo que y lo que te está demostrando es ves ahora puedes tener fe porque te he demostrado que lo que ha acontecido ya ha pasado es una evidencia tremenda el tema de las profecías desde luego es para reforzar tu fe o sea que tiene tiene que haber un cierto equilibrio y luego otra evidencia tremenda es el testimonio personal la vivencia de uno que tiene con el Señor en el día a día y como ves que haces una oración y el Señor te la responde y eso te da la confianza de que Él está ahí para atenderte entonces no dudas crees tienes que creer por fuerza porque claro cuando tú cuando tú oras y cuando tú te pones te va poniendo cosas delante y demostraciones físicas en tu día a día o sea que también Él sabe que necesitamos ver algo necesitamos tocar a veces sí, sí, sí porque somos humanos porque no somos potentes espiritualmente y nos da una pista un detalle que nos ayuda a aguantar un poco más ¿sabes? ajá y eso sí nos ha dado hacemos oración y nos ha sido a mí tres oraciones me han sido contestadas al acto que te quedas helada lo que digan que no existe Dios yo por tres experiencias lo sé unas me han tardado años en llegar pero tres al acto cuando murió vuestro padre que estaba una noche estaba como estaba tenía cáncer una noche estaba paseando por la habitación que la habitación era grande y estaba pobre que se veía lo que estaba sufriendo y yo estaba en la cama y estaba orando orando señor cálmate estos dolores por favor te lo robo por favor y sí, sí acabo de hacer la oración y se quedaba parado dice digo ¿qué te pasa? yo ya me lo pensé que la oración había sido contestada al acto dice no sé parece que estoy flotando sí y esto bastante tiempo que no tenía dolores se le calmaron bastante y bueno dos más al acto hasta por un rato que se estaba muriendo y era mi preferido y se estaba muriendo porque estaba envenenado y yo también me puse a aceleración y tenía la bolsa era invierno y él como estaba envenenado buscaba la frescor y yo con una bolsa de plástico de basura limpia pensé esta noche se muere y me acosté pero no podía dormir ni hablar era mi preferido pues me levanté y yo pensaba está muerto me puse y puse a aceleración por el gato y al acto se levanta y se va corriendo a beber agua y a comer también me quedé helada digo madre mía que digan que no existe Dios que me lo digan a mí sí 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 pero tres fueron contestadas no sé la otra en este momento no me acuerdo sí sí gracias por eso es un testimonio precioso porque realmente es el día a día del cristiano como cuando hay confianza en él y hasta una cosa simple se pone en oración como el señor atiende esa simpleza es 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 tremendo bien que esta lección pues también pueda ayudarnos como lo han hecho las demás pues a que realmente veamos en primer lugar qué grande es el Dios que nosotros tenemos no es un Dios que está en una tumba no es un Dios que muerto inerte es un Dios vivo el dueño del universo y que a pesar de que somos nada nos atiende vino aquí se rebajó para con nosotros eh pero él ha vivido nuestra experiencia y quiere ahora sustentarnos en todo ayudarnos en todo por eso dice abogado tenemos porque está ahí para atendernos eh y ves el ejemplo que mi madre ahora contaba de estas oraciones como el señor intervino eh y está dispuesto a hacerlo en cada vida privada nuestra está dispuesto a hacerlo bueno recordemos también a ella también le sucedió al igual que a mí y muchas otras personas en el momento en que hay una manifestación satánica directa y va por ti en el nombre de Jesús se termina automáticamente todo entonces si esto no es que Dios existe ¿por qué se va todo esto? los demonios tiemblan pues estamos locos y esas cosas pasan solo en nuestra mente si, si, si tiemblan ante ese ante ese nombre eh eso es tremendo bien quiera pues el señor que que seamos fieles que tengamos esa confianza en él pero a diario no solo el sábado o una vez al año no a diario tengamos esa confianza en el señor porque en este mundo la necesitamos estamos rodeados de maldad por todas partes y necesitamos confiar en el señor para salir adelante en nuestros trabajos en nuestros quehaceres en nuestra vida familiar en todo le necesitamos a él eh yo me acuerdo siempre de aquel logo que me hicieron cuando me casé eh que decía Cristo tú y yo Cristo tú y yo él primero luego la pareja tenemos que poner a Jesús en nuestra vida si queremos que las cosas marchen bien y vivir con seguridad y con paz en este mundo que el señor nos ayude vamos a finalizar este apartado lo haremos entonando el himno 259 ángel 259 que mi vida mi espíritu alma y cuerpo vamos a finalizar vamos a finalizar Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, con vida santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, me sienta el fuego santo, sus tiempos en el sol. Soy tuyo Jesucristo, comprado con tu sangre, paz que con tu sangre, en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, me sienta el fuego santo, sus sueños celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, se sienta mi alma, vida, de vida santa ofrenda, y todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, me sienta el fuego santo, sus sueños celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, de la vida, hay dificultades, a veces incluso hay dudas como las tenía Tomás, a veces hay genio como lo tenía Pedro y sabemos que necesitamos cambiar, a veces nos creemos superiores a los demás, como Juan, pero Señor te quiero rogar que nos ayudes para que nos humillemos ante ti, que aprendamos esas lecciones que tú tienes escritas en tu palabra para que a todas ellas tomemos lecciones para nuestra vida, para que andemos una vida cristiana correcta, perfecta, podamos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, Señor ayúdanos en aquello que nos falta, ayúdanos a tener más fe, más confianza en ti, a vivirla cada día y a dar ejemplo a aquellos que nos rodean de que hemos conocido al auténtico Dios, al Dios del cielo, al Dios que atiende, al Dios que suple necesidades y al Dios que nos promete salvación, Señor que vivamos cada día en esa confianza y de esta forma pues nos preparemos para que el día en que tú vengas a buscarnos, estar dispuestos a ser de ese grupo que tú llevarás contigo a los cielos, acompáñanos ahora con el sermón que vamos a tener, que tu Espíritu siga con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bien, pues ahora vamos a hacer un pequeño descanso y luego procederemos al sermón.